Ahora a la puerta del sanatorio también, de allí está internada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner y Nayara, está con nuestro móvil. Nayara. María, exactamente como decíamos hace minutos nomás, se emitió el parte médico que vamos a leer a continuación para que conozcan precisamente cómo está actualmente la vicepresidenta. Lo que dice el parte es que continúa con una evolución favorable del procedimiento quirúrgico realizado en horas de la mañana de hoy, en buen estado general y con buena recuperación de la anestesia. En dicho procedimiento se le realizó una histerectomía ampliada por vía la parascópica, como bien mencionábamos, y lo más importante es que de acuerdo a la evaluación que hicieron, el poliputerino encontrado presenta características benignas. El resultado definitivo, lo que sí dice de este examen, se va a conocer recién la semana próxima. Ella está en el cuarto piso, va a estar entre tres y cinco días, dicen, que está acompañada por algunos de sus familiares, por su hermana, y a su vez está compartiendo el piso con Chiche Dualde, que esta mañana estuvo aquí, Eduardo Dualde, contando la noticia de que su mujer tuvo una intervención de la columna, que se complicó esta operación, y por eso continúa internada. Así que escuchamos la palabra de Eduardo Dualde. Dualde, su mujer va a estar internada, perdón, su mujer va a estar internada por algunos días más. Espero que no, pero nos tiene un día para otro. Me imagino... Espera un poco. Perdóneme. Lo van a dejar entrar en la boca. La operación no salió como esperábamos, no salió como esperábamos, iba a estar nada más que un día, ya llevamos seis días.